Se realizó un allanamiento en este predio por orden del juez federal número 2, Fernando Poviña, y a pedido del fiscal federal número 2, el doctor Pablo Camuña, en donde se está investigando la posible comisión del delito de trata de personas, en este caso con finalidad de explotación laboral, en un predio donde se realiza la actividad de cortada de ladrillos, es decir, producción de ladrillos para la construcción. Y básicamente hay personas, digamos, en la ciudad boliviana, pero las mismas están todas documentadas, como corresponde. En la medida se pudo verificar que un grupo grande de familias tienen sus precarias viviendas acá, en algunos casos sin agua o sin baño, con instalaciones eléctricas muy precarias. ¿Hace cuánto tiempo que están en este lugar? Siete años. Siete años que están trabajando, ¿están junto a su familia? Todas las familias, mi hija, mi chico también, todos los trabajos. La denuncia la formula el doctor Marcelo Colombo, quien es el fiscal de la Procuraduría de Trata de Personas a nivel nacional. Él viene trabajando hace muchos años en este tipo de investigaciones, y la hizo a raíz de una investigación preliminar, que la unidad a la que pertenezco, la de esta Procuraduría, vino realizando respecto a distintos elementos que se fueron colectando de prueba en este caso. Por ejemplo, fichas de agentes sanitarios que concurrieron a la zona y que dieron cuenta de esta precariedad de la que les hablaba, y que llevó a que se lleven adelante otra serie de medidas, que luego devino en la denuncia que presenta Marcelo Colombo, que luego instruye el fiscal Pablo Camuña, y que en ese marco pide el allanamiento en este lugar. ¿Estas personas estaban habitando en este mismo predio? No, hay gente que sí, que efectivamente está trabajando. Pero estaba habitando... Tiene un contrato de locación, muchos de ellos tienen un contrato de locación. Pero es dentro de la propiedad del mismo... Dentro, claro. O sea, ¿cómo le va a dar un contrato de locación? Bueno, pero pasa que normalmente, digamos, en las prácticas diarias que se utilizan, a las fincas se las arrienda. No me lo pongan muy cerca, me molesto. ¿Cómo llegaron a este lugar a trabajar? Nosotros nos contratamos por los patrones grandes. Nos contratan para los pasajes de Bolivia hasta aquí. Entonces venimos, pasajes grandes venimos. Entonces, por eso quedamos aquí. ¿Ellos eran arrendatarios? ¿Ellos estaban arrendando, digamos, el lugar donde estaban trabajando? Claro, claro, claro. Claro, eso es lo que no se entiende, porque necesita una representación legal en este caso. Y bueno, pasa que yo vengo puntualmente porque, digamos, si existe, digamos, un presunto allanamiento en un domicilio... Hay un allanamiento en un domicilio. Claro, no, por eso, por eso. Entonces, en virtud de eso, es que, en fin, de garantizar, digamos, la debida defensa en juicio de la persona eventualmente que no está imputada, es que uno tiene que venir a ver cómo se lleva a cabo la medida y de qué manera. Doctor, ¿tenían la documentación correspondiente a las personas que son extranjeras? En principio, y por lo que recién termina la medida de allanamiento, todavía no he podido ver todos los informes, pero por lo que hemos podido hablar con personal de migraciones, todos tendrían una residencia permanente aquí en Argentina, los que son trabajadores extranjeros. ¿Y a ustedes les pagan un sueldo? ¿Les cobran el alquiler por vivir en este lugar? No, 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 nosotros trabajamos al tanto. No trabajamos por día. Cuando llueve no trabajamos. Cuando está tiempo lindo, así, hasta domingo trabajamos. Pero... Ustedes trabajan por una parte de lo que ustedes mismos hacen, como ladrillos. Claro, por cantidad, ladrillos por cantidad, por mil. ¿Y cuánto le pagan por mil ladrillos? Ahora están pagando 400. 400 pesos. 400 pesos cada mil ladrillos. Claro, entonces yo me corto mil y me gano 400 pesos, pero trabajo por día, 150 pesos ya no nos conviene. Entonces al tanto nos conviene trabajar, por eso hasta domingo trabajamos. Tuvimos de las dos cosas. Algunos que manifestaron trabajar por porcentaje y otros por un monto fijo mensual. ¿Cuál sería ese monto fijo por el cual estaban trabajando? Oscila. Oscila entre... ¿En cuánto y cuánto? En algunos casos habían manifestado 150 pesos por día, en otros un poco menos, en otros un poco más, pero va por ese suma. Tengo tres pequeños, cuatro grandes. Ahí está mi hija y mi hija tiene novio, y con eso somos diez. Señora, ¿nos puede contar en qué condiciones viven ustedes acá en este lugar, en esta cortada de ladrillos? Así como ven. Así como ven. ¿En toda la cortada? ¿En el mundo entero? ¿Tienen agua caliente? ¿Tienen agua potable? Sí. ¿Tienen caño? Sí, ahí de la manguera lo traemos y ahí tomamos. Claro. Agua potable del barrio. Teniendo en cuenta el contexto de esta situación, ¿puede haber coerción por parte de los propietarios o de algunos, no puntualmente de propietarios, pero sí de otra persona que pueda hablar sobre eso? Nosotros siempre tratamos de reducir los riesgos de que eso suceda, así que en ese sentido hemos pedido que permanezca una consigna aquí en la ladrillería. Si bien la gente acá tiene su vivienda, no se puede separar a los grupos familiares, la gente va a permanecer custodiada y asistida para que eso no suceda. Gracias. 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 Gracias.